Amigas, amigos, gracias por acompañarme y por darle play. En este video le tengo una recomendación para ver en la plataforma Netflix y le tengo una muy buena película con grandes actores y actrices. Muchas gracias por sus likes, gracias por compartir este video en sus redes sociales y le invito amablemente, como siempre, a que se suscriba a este canal de YouTube, que es Taylor Jesús. También quiero agradecer a las personas que nos apoyaron con sus donativos económicos esta semana. Aquí pongo el nombre de cada una de ellas. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias de veras. Y si usted gusta hacerlo, apoyarnos de esta manera. Aquí también le pongo los datos de la cuenta de PayPal y los datos bancarios. De antemano le agradezco mucho. El título de la película es Código de Honor. Así la encuentra usted en Netflix, a menos acá en México, a donde yo estoy. Así la encuentra. Aunque el título original en inglés es The Pledge. Déjeme decirle algo. Esta película la recomendé hace poco más de un año, pero estaba en la plataforma HBO Max y HBO Max le había puesto el título español como Asesino Oculto. Es algo de lo que siempre me quejo de las adaptaciones que hacen. Luego, inclusive, hacen diferentes adaptaciones al español según la región o no sé por qué lo hagan así. Pero bueno, aquí usted está viendo el cartel con el título en inglés y el título que está en Netflix en este momento. La acaba de subir Netflix hace pocos días y creo que es una película que vale mucho la pena verla porque tiene un tratamiento diferente en la historia y en la narrativa, a pesar de que podríamos pensar que por la historia que inicia la película iba a ser algo muy convencional. Es un thriller policiaco, pero yo más bien lo considero un drama, ¿sabe? Un drama de crimen, un drama policiaco. Y ahorita le voy a explicar por qué. Mire, se trata de un policía que está a punto de retirarse. Él se llama Jerry. De hecho, está en su fiesta de retiro. Sus compañeros le han organizado una fiesta en un bar. Ahí están todos sus compañeros y a la par nos está mostrando unas escenas en la nieve. Esta película está ambientada en el estado de Nevada. Unas escenas en la nieve en una zona de bosque, todo nevado. Y durante la fiesta, Jerry se percata que unos compañeros están hablando y salen un poco de la fiesta. Él lo sigue y se entera de que acaba de haber un brutal, brutal asesinato. Para fortuna de nosotros, las escenas del asesinato no se presentan. Hay una escena ahí que más nos engaña la vista de lo que estamos pensando, pero vamos, sí se ve la escena del crimen posterior, ¿sabe? Y es que se trata del asesinato de una pequeña niña de siete años. Y bueno, ahí está. Jerry dice, yo voy, aunque sea mis últimas horas de trabajo. Va con otros policías. Evidentemente, él ya no le van a encargar el caso, ¿verdad? Pero Jerry queda impactado. Él toma la decisión de avisarles a los padres de esta pequeña niña. Y en este aviso que les da, la madre, por supuesto, toda desconsolada y toda alterada, en shock, ¿verdad? Le hace prometer a Jerry, que es una familia muy creyente. De hecho, le da una cruz y le dice, prométame que usted va a atrapar al asesino. La cosa es que Jerry estaba ya a horas de su retiro. Y ahí empieza la historia, ¿sabe? Esta historia que podríamos pensar que es algo muy común o podríamos suponer que es algo muy común que se da entre el asesino serial y el detective, entre el juego del gato y el ratón, ¿verdad? Y todo este juego que se da mucho en los trilos policíacos, aquí en esta película no existe. La película se termina convirtiendo, por eso le decía yo, en un drama. Un drama en el que Jerry va a estar en una situación emocional que le implicó el impacto de esta niña y el impacto también de ver a la madre cuando le pidió y le hiciera esta promesa. Por eso la película en inglés se llama The Pledge. Y bueno, Jerry va a tomar una serie de acciones en su vida, ya retirado, que no está convencido de la solución que el departamento de policía dio al caso. Y Jerry tomará una decisión respecto a su vida y respecto a lo que se va a dedicar con tal de seguir su instinto. Así que esta decisión lo va a llevar a tener una vida diferente lo va a llevar a estar, digamos, en una postura ante su propia palabra, ¿verdad? La que dio, para poder resolver lo que él piensa que no ha sido resuelto, este crimen horroroso. Me parece una película que en este sentido se enfoca en otra parte totalmente diferente y que nos muestra un drama finalmente, que por cierto fue bastante bien recibida la película por la crítica. Estuvo, mire, estuvo nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes en el 2001. La película es del 2001. La dirige Sean Penn y como le dije al inicio tiene grandes actores y actrices. Aquí como como decimos coloquialmente hasta el más chimuelo, más catuercas, porque mire, hay personajes que salen apenas pocos minutitos, pero muy pocos minutos y aún así son grandes actores. Sam Shepard, Aaron Edgard, Benicio del Toro, Mickey Rourke, Tom Noonan, Patricia Clarkson, Helen Mirren, el grandioso Harry Dean Stanton, Robin Wright y por supuesto encabeza el elenco en el personaje de este detective, el grandioso también Jack Nichols. Es una película que creo yo vale mucho la pena verla. Por supuesto tiene sus momentos de tensión, momentos de angustia, pero se enfoca mucho más en el drama. Esta es la recomendación que le preparé para ver esta semana en la plataforma Netflix. Le repito el título original en inglés, The Pledge, título adaptado en Netflix de acá de México al español, Código de Honor. Soy Jesús Taylor, aquí le pongo mis redes sociales. Muchas gracias por escribirme en ellas. Ya saben lo que les deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.